Bueno, actualidad, entretenimiento y trucos muy, muy, muy necesarios para todos nosotros, porque ¿quién no ha tenido dudas alguna vez de llevarse un tupper al tupper al trabajo? Un tupper al tupper, un tupper al trabajo y decir, madre mía, aunque me lo traiga de casa la comida, estoy comiendo fatal, la desidia más absoluta, qué tristura, ¿o no? Exacto, muchas veces es como, qué pena, ¿no? Pues no, vamos a mejorar esto. Vamos a hacer tuppers saludables y tuppers con alegría para los que nos estén viendo en casa, es decir, mi alimentación la cuido aunque tenga que comer fuera. Eso es, y relativamente rápidos, vamos a decir también, porque podemos aprovechar y coger en un día y preparar ciertos alimentos que nos sirvan de base ya para toda la semana, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es traer algunos de los tuppers típicos que se llevaría la gente, ¿vale? Y ver qué errores tienen y poder mejorarlos. Fíjate, empezamos con la típica ensalada de pasta, que me encanta cuando le llaman ensalada. Ensalada, pues... Porque al final lleva pasta, lleva maíz, y ¿dónde está la lechuguita, el tomate? No hay, no hay verduras. No hay, no hay. Entonces, lo que tenemos que intentar a la hora de hacer un tupper, ¿vale? Son tres eses. Tres eses, vamos a empezar. La primera. Tiene que ser saludable. Saludable. Tiene que ser seguro, es decir, tenemos que saber si tenemos frigorífico, si tenemos microondas para poder recalentarlo y demás. Que nos poche, vaya. Eso es. Y, además, tiene que estar... Bueno, tiene que ser sabroso. ¡Ay, me encanta esta tercera es, me encanta, me encanta! Ok, fijaros, lo que podemos hacer es traer la pasta que la hemos cogido integral, ¿vale? Y a eso, lo que tenemos que hacer es, para que os calculéis en el tupper, ¿vale? La mitad tiene que ser verduras, una cuarta parte proteínas y una cuarta parte carbohidratos. Vale. Así que hemos puesto la pasta, la pechuga de pollo en este caso, con unos cacahuetes que también contarían como proteína, que los hemos añadido aquí en las verduritas. Es decir, adiós a los tuppers llenos de macarrones hasta arriba. Exacto, porque es muy importante que al final, cuando nos damos un atracón a carbohidratos, luego resulta que termino de comer y me entra la somnolencia y a ver quién trabaja de tarde. Uy, qué sueño que da, que volvés al ordenador y dices, madre mía, cuánto te da para. No puedo, pues entonces lo que tienes que hacer es un buen equilibrio, ¿vale? Eso es por culpa de los carbohidratos, entonces dan sueño. Sobre todo los carbohidratos, también puede ser porque a veces nos hagamos un tupper demasiado grande que no necesitemos tanto, pero habitualmente suele ser por eso, ¿vale? Así que en su justa medida. Bien. Por otro lado, traemos el típico tupper de lentejitas. Uy, este yo me lo traigo mucho, ¿eh? Vale. Pues me vas a decir que mal. Quiero decir, las lentejas, estupendo. Pero ¿dónde está la verdura? Bueno, pues es que yo solo traigo un tupper. Entonces, lo que tenemos que intentar es o añadimos verdura directamente a estas lentejitas, ¿vale? O, por ejemplo, yo os he traído aquí una ensaladita en la que hemos añadido tanto garbanzos como patata, que al final nos dan esos carbohidratos y también algunas proteínas, junto con un poquito de atún o huevo duro, si queréis, y el tomate, el pimientito y demás, que nos hacen esa parte vegetal. Bueno, yo soy un poco yin y yang, porque ayer me traje este y hoy me he traído este. Bueno, pues a este... Muy anceco parecido a ese. Añádele unas verduras. Venga. Vamos con el siguiente, la típica ensaladilla. Lo primero, cuidado con las mayonesas y demás, que ahí si no tenemos frigorífico hay riesgo, ¿vale? Pero es que aparte, suele ser muy habitual que, como he incluido en el plato anterior, utilicemos o el pescado de lata o el pescado tipo derivado surimi y demás, que no son tan convenientes, ¿vale? Para hacer nuestros platos. Entonces, vamos a buscar diferentes opciones. Y, por ejemplo, os propongo una hamburguesita, pero a base de pescado. Lo que hemos hecho es buscar pescados que sean de carne más durita, para que no se nos quede gomosa y demás. Entonces, puede ser el rape, unas gambas, ¿vale? Y lo hacemos así, hamburguesita. Eso es, lo troceamos bien todo y lo hacemos como si fuese la hamburguesa de carne. Vale, y ahí estaríamos comiendo lo que es la proteína y qué más añadimos. Hemos añadido boniato a modo de patata, ¿vale? Que lo hemos asado en el horno junto con las verduras que hemos utilizado en platos anteriores y unos champiñones, unas setas. Fíjate que es que me ha venido aquí al quite la sección anterior. Sí. Porque al final eso contaría como si fuesen verduras. También te digo que un espectador nos ha dicho que todas las setas son comestibles, lo que pasa es que hay algunas que solo se comen una vez. Este es el vídeo que me ha llegado, no te digo más, al móvil. O sea, que cuidado, las setas buenas, ¿vale? Espero que no mueras en el trabajo, por lo menos que sea de disfrute. Que te pille en fin de semana y que te pille disfrutando. Bueno, la típica tortilla de patatas. Pero claro, volvemos a... ¿Dónde está la verdura? Nada, nada. ¿Vale? Entonces, o le añadimos una ensaladita o si no lo que hemos hecho es, aprovechando las verduras que hemos hecho para días anteriores, las hemos convertido en un pisto. Un pisto. Le añadimos un huevito que puede ser hecho en el momento en el microondas, añadiendole un poquito de agua para que no explote y pinchándole un poquito la yema, que se quede estupendo, o si no, con huevito duro. Perfecto. Y unas patatitas. Tenemos verduras y proteínas. Y terminamos con el día ese que no queremos cocinar y vamos a comprar guarradas. ¿Vale? No más, no más esto. Ni la máquina, ni cositas de esas que pedimos. Uy, uy, en este programa hemos caído una vez en esta solución. Ya lo sé, ya lo sé. Entonces, fijaros que podemos hacer opciones saludables. Y os he traído algo que podemos pedir fácil, que suelen ser los poques, que al final combinan verduras diferentes, combinan carbohidratos con quinoas, con cuscús y demás, y le suelen añadir frutitas, le suelen añadir, pues al final, legumbres. Entonces, al final es un plato súper completo, ¿vale? Y que al final está súper rico. ¿Cremas también podemos poner? Cremas de tapas, sí, ¿no? Cremas de verduras. Cremas de verduras, estupendo. Importante. Todo plato que lleve aliño o salsa, llevarlo aparte para añadirlo a posteriori. Si no, se nos va a quedar reblandecido, ¿vale? Claro. Y una cosa más importante, que si no queremos que nuestro plato esté mustio, evitar la plancha. Y fíjate que lo dice una dietista, evitar la plancha, porque se nos queda reseco. Aguanta mejor la dulcea en salsas y demás, aunque no sea muy... Entonces, se puede hornear, se puede añadir alguna salsita saludable, ¿vale? Vale. Para que nos quede mucho más rico y sabroso. Pues te voy a decir una cosa, me haría segura. Es saludable, es sabroso y es sencillo. Así que estos cinco tuppers nos los vamos a guardar aquí para tirar toda la semana, porque aquí la gente... Ya te digo yo que estos van a volar. Ya te digo yo que sí. Vamos a ver qué tal está el mojotito. Vamos a ver. Venga.